Música Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo, ¿cómo estáis todos? Espero que estéis muy muy bien Y hoy estrenamos juego Pocket Era Digamos que es una versión de Pokémon de Summoner War Del juego Summoner War Vais avisados, es una reversión de este juego de Summoner War Pero en tipo Pokémon vamos a ver cómo es Nuevo juego, vamos a probarlo Está en Apecapure con el nombre de Pocket Era El nombre que tiene ahora mismo Nos están dando una pequeña introducción Vale, ahora nos... Obtener un Pokémon en el Poké Center, ¿vale? Nos va a decir que invoquemos un Pokémon Que necesitamos ciertos objetos para invocar Pokémon Contra mejor sean objetos, pues... Ahí, obtener Padece que podemos mover la base Es decir, que podemos... Vamos a darle Tenemos dos Pokémon Nos dice que invoquemos Yo creo que nos dará el mismo Pokémon Que a todos los demás al iniciar el juego Ahí está un Charmander Con sus skills Aquí tenemos la descripción de las skills, ¿vale? Flama mágica Es un ataque que hace daño de tipo fuego mágico al enemigo Y es acorde con la relación del tipo que tenga el enemigo Es decir, le hará más o menos daño El daño puede ser incrementado un 15% Por cada... Por cada vez que le ataquemos al enemigo O le hayamos hecho un efecto Creo que será quemadura Flama Tower, ¿vale? Se lo hace a todos los enemigos Y este ataque Hace que durante dos turnos Podamos subir la velocidad un 50% Máximo durará cuatro turnos Y el mal maestro Ataca a todos los enemigos dos veces Causando quemadura E infligiendo daño continuo durante tres turnos Con un 35% de probabilidad en cada ataque De causar la quemadura Duraría seis turnos, ¿vale? Este es Charmander Puedes usar también gemas Para tener Pokémon, etc Aquí podemos obtener gemas gratis Por lo que veo En Frigén Después tenemos el Singin Con gemas Nos dice que Este va a variar De tres a cinco estrellas En vez de solo de Una a tres Que nos han dado al máximo Con Charmander Vamos a ver Pues un Squirtle Lógico y normal Aquí tenemos Sub-Skill, ¿vale? Infligida en daño Proporcionar a El HP máximo en enemigo Y este ataque Recibe Puede hacer Un 30% De crítico Tiene un 30% Tiene un 30% de probabilidad De causar crítico Este ataque Ataca dos veces Y puede Con una No puede No, simplemente Sí, creo que puede congelar Ataca dos veces Y la probabilidad De congelar Ah, no Recargar Es cuando se recarga Su sable No es que dure Es cuando se recarga Y también Tienen La Skill de líder Que incrementa El ataque De todos los aliados Un 15% Esa no la había visto En Charmander Ahora nos dice Que vayamos a explorar Pues vamos a explorar Nosotros vamos a hacer Lo que nos diga El juego de momento Y que entremos En Clean Forest Pues vamos a entrar En Clean Forest Y vale Nos va a costar Energía Entrar Vamos a entrar Y tenemos que seleccionar Vaya Nos han regalado Un Nos acompaña Un Vale Y ese Pokémon Un Mike Bueno Ya lo veremos Más adelante De momento Lo estamos probando Ya veremos Leader Aquí Pues hemos puesto La Squilter Para que nos dé Ese 15% De ataque Ya que no había visto El de Charmander A ver Incrementa Vale Super efectivo Que es normal Y que es débil De acuerdo Aquí nos dicen Que es super efectivo Perfecto Que es bajo Que es super efectivo Además Podemos elegir El tipo de ataque Que se nos ha olvidado Vamos a darle Ahí Ha subido Las estadísticas De los enemigos Vamos a Acabar Con ese Perfecto Y vamos a Acabar Como veis Hay ataques Que se recargan Cada X tiempo Ahí Tenemos nuestra Primera victoria Estamos viendo Como es Vale Esto será Para mejorar Los Pokémon Más adelante Ya se verá Como digo Es una especie De Strummer War Pero de tipo Pokémon A ver Que nos dice Que volvamos A convocar Obtener Vale Con la Pokémon Que nos queda Recordar Uy Se ha girado Disculpad Que se haya girado Y obtenemos Un Bulbasaur No tiene Skill de líder Este Pokémon Pero si tienes Esto Vale Es un ataque Que atacará Al enemigo Con hoja Puede hacer Que baje La defensa Al enemigo Durante dos turnos Y la probabilidad Es del 50% Esto Se recarga Cada tres turnos Que se recarga No que dure Y Lanza huevos A todos los enemigos A su alcance O sea Es bomba huevos Y el rayo solar Que Puede hacer Que baje La defensa De enemigo Durante dos turnos Y puede Confundirlo Durante un turno Se recarga Cada cuatro Vale Pues obtenemos A nuestro Bulbasaur Vale Aquí nos va a decir Que hay Cinco tipos de energía Agua Fuego Plantas Psíquicos Y Fantasma Los Pokémon Pueden absorber Tipos de energía Y mutar En diferentes energías Para cambiar Sus propiedades Este tipo De propiedades Water Gana Gana Fuego Fuego Gana A planta Vale Planta Gana Agua Vale Aquí tenemos La correlación Y Fantasma Y psíquicos Se ganan Entre ellos Aquí tenemos La correlación Ahora mismo Está saliendo Básicamente Vale Ahora nos Está diciendo Vale Para hacerlos más Fuertes Vale Que hay un sitio Para hacer Más fuertes A los Pokémon Vamos a probarlo Vale Con Squirter Quiere que lo Hagamos con el Quirter Energy Equipar Equipar Ahí está Vale Y cuando tengamos El set completo Pues podremos Hacer que nuestros Pokémon Pues sean más Fuertes Vale Y también Podemos Subirlo Ahí vemos Powerade Sube Nos está explicando Ya lo veremos Más adelante Más tranquilamente Como se hace Vale Dice que Cambiando El tipo De energía Pues se puede Hacer al Pokémon Más fuerte Vamos a Shot Transferencia De energía Que compremos Confirmamos Y Como veis Esto tenemos Que organizarlo Nosotros Vamos a organizarlo Ahí Confirmar Ahí está Y ahora Nos va a explicar Cómo funciona Powerade Energy Transfer Y ahora Nos dice Que lo hagamos Con Charmander Y un Magical Que hay por ahí Powerade Confirmamos Y aquí Va a funcionar El Powerade Transfer Vale Es para Subir Para Transferir El poder De un Pokémon A otro Un Pokémon Que no queramos Vale Nos han regalado Un Magical Para hacerlo Y ahora Nos dice Que vayamos Otra vez Pues a la Exploración Pues vamos A la Exploración Y continuamos Vamos al Siguiente Combate Ahora nos dice Que pongamos A Bulbas Y comenzamos Nuestra Siguiente aventura En Pokémon Era Está en inglés Pero es bastante Bueno Y aquí vamos a ver Es normalito Pues vamos a darle Si es normalito Seleccionamos este Vamos a cambiar Le da a todos Perfecto Pues muy Muy bien Vamos a hacer Ahí Les da a todos Con lo cual Bastante bien Vamos a Ahí Le ha dado Dos Perfecto Y ahí Vamos a Darse los Flaneos Su Didai Con lo cual Van a subir Los ataques Tipo juego Lo cual Es malo Para Bulbasaur Vamos a Acabar Ahí Con ese Flareon Que parece Peligroso Y ahí Con el Ataque De Squirtle Pues Acabamos Y subimos De nivel No está Nada mal Otra Pieza Vale Y ahora Nos deja Elegir Vámonos A la Ciudad Ahora Si nos deja Elegir Vamos a Ver After Seis Días Es decir Después De seis Días Ah Vale Coleccionar Cada Día Podemos ir Coleccionando Una cosa Un Pikachu Con cuatro Estrellitas El séptimo Día Un Arcanum De tres Estrellitas El segundo Día No está Nada mal Vamos a Ver Que es Este Ventillo Que hay Por aquí Va a cargar Diferente Ah Vale 2018 Happy New Year Vale Feliz Año Nuevo Vale Pokégera Forum Guía Para farmear Experiencias Guía de los Pokémon Cuatro Estrellas Guía de los Pokémon Tres Estrellas Pokémon Basis Guía Vale Hay bastante Información Vamos a Vamos a ver Las misiones Tenemos misiones Diarias Confirmar Vale Estos son Diferentes tipos Y modos De juego Aquí tenemos Ok Completamos El tutorial Recogemos Esto también Perfecto Perfecto Recogemos Esto también Confirmamos Recogemos Esto también Perfecto Subimos De nivel Nada más que Recogiendo Cosas Incliber Vale Esto es Ya lo iremos Viendo Más adelante Vamos a ver Igualmente Sería más adelante Esto también Y esto por supuesto Todo más adelante Con lo cual Por mirarlo No pasa nada Tenemos aquí Un mail Coleccionamos Coleccionamos Tenemos puntos De amigos Con lo cual Está bastante bien También Vale Ahí lo tenemos Ya sabéis Mi nombre es Oscar Game Podemos cambiarle Si queremos Creo Vale Podemos cambiarle La imagen Ya Ya extraeré Tenemos Voz Animación Ok Music Sonido Nuestra cuenta Nuestro ID Nuestro nombre Vale Y después Vamos a la mochila Que está ahí Señalada En un punto Que nos vayamos A expirte El Poketan Energy Equipar Nos vamos a Bulbasur Pues nada Vamos a ver Aquí podemos ver Vale Estrategia nos va a llevar Hacia la página anterior Vale Así que nada No tiene habilidad De Big Leader Igual que Bulbasur El único que tiene Habilidad de Leader Es Squirter Con lo cual lo dejamos Aquí tenemos La página de evolución Los requisitos necesarios Para irlo evolucionando Igual que A Charmander Igual que a Bulbasur Tendremos Su información básica Vale 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 Estos son los ataques Que aprende Tenemos aquí Una configuración Vale Para bloquear Pokémon Vale Perfecto Ya está esto Bicheado Y aquí tenemos Que hemos completado Algo más Nosotros recogemos Recogemos aquí Perfecto Subimos al nivel 4 Y no hemos hecho nada Vale Básicamente lo único Hemos hecho Es recoger misiones Como veis Aquí podemos obtener Gema gratis Aquí tenemos Creo que Pues sí El chat Sala de Sala de chat Podemos cambiar El número de sala de chat Creo O no Pues no No podemos Charrón Vale Y tenemos también La sala privada Tipo chat Vamos a continuar Un poquito más Con la aventura A ver si así Gastamos algo My Blaziken Es uno de los más poderosos Pokémon Jokan Puedes pedir ayuda Durante el combate Y este Pokémon Estará full de experiencia No sé si Ajá Vale 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 Que podemos Vale Vale Podemos quitar uno De nuestros Pokémon Vale Para poner ese Pokémon Vamos a intentarlo Sin ese Pokémon No está nada más Además Se pueden dividir Vamos a darle duro aquí Ahí le damos a los dos Lo mismo con este Esto va a ser súper efectivo Nos lo vamos a cargar Y vamos a la siguiente También podemos subir La velocidad Creo Bordón Alibuff Kidd Vale Y creo que la velocidad Se puede subir Y se puede poner en automático La velocidad Si estaría bien Lo de automático Ya no mola Ahí está Perfecto Nos hemos cargado Unos cuantos Ese estaba envenenado Igual Va a ser débil Incrementa ataque Y con Charmande Ahí vamos pegando Con lo cual Podemos elegir Estrategia Equipo Podemos ir mejorándolo Ahí obtenemos Una Pokéball Vamos a La siguiente Tenemos energía Ahí vemos Mega Mewtwo Y Pues es de Tantas estrellas Etcétera Flare 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 Todo de tres estrellas Nivel dos Nivel tres Nivel uno Vamos a estar Creo que no habrá Demasiados problemas Vamos a continuar Vamos a darle ahí A Flare Se ha dormido Con lo cual Interesante Ahora se acaba De despertar Vamos a darle Ahí le damos Ahí le damos A los dos Perfecto Y vamos a acabar Con ese Flare Con Charmander Y continuamos Estamos en la Dos de tres Vamos a Hacer Látigo Cepa Por ahí Vamos a darle A los dos Y Vamos a Acabar Con el que tiene Menos vida Nos queda uno Dice que va a subir El ataque Esto no Que es para dos Vamos a pegarle ahí Y va a caer Y vamos a ir A la última ronda Se ha vuelto a girar Pido disculpas Ya solucionado Ahí le vamos a dar A los tres Vamos a ver A cuantos Ataca Vamos a intentarlo Solar Beam Ataca uno Perfecto Todos están Envenenados Vamos a atacar A ese por ejemplo Ahí se están curando De algo Pero veis como el veneno Pues le va haciendo Les va haciendo Mella Con lo cual Está bastante bien Y vamos a acabar Con un látigo Cepa Y yo creo que ya está Ahí está Perfecto Ahí nos suben de nivel Charmander Es el que más nivel Tiene ahora Ahí Continuamos Teniendo Vamos a la siguiente Vamos un poquito más Vamos a ir a la siguiente Ahí tenemos Vaporeon Y Flareon Van a ser los enemigos Vamos a continuar Vamos a darle Ahí en lógico Y aquí un látigo Cepa No ha caído Creo que nos ha bajado La defensa Ahí Ahí Lo hemos dormido Así que Vamos a atacar A Vaporeon Le hemos bajado La defensa Vamos a aprovechar La debilidad De Flareon Ahí Le ha dado Fuerte y duro A nuestro Charmander Vamos a hacer Un látigo Cepa Yo creo que caerá Perfecto Y vamos A la siguiente Esta es la última Vamos a ir atacando A todos a la vez Ahí va Perfecto Ahí Perfecto Ya solo queda uno Y vamos a utilizar Por ejemplo Bien Y ahora Vamos a acabar Perfecto Hay que ir eligiendo Los ataques Está bastante chulo Según cada Pokémon Pues tenemos unos ataques Ahí obtenemos nuestros premios Vamos a ir a la ciudad Subimos de nivel Y vamos recuperando energía Muy rápido Esto es para comprar Benige Park No nos interesa Coleccionamos Hemos coleccionado experiencias Archivement ¿Vale? Pokétac Vamos a ver Esto es nuevo Vamos a ver Ah, vale Vale, vale, vale Es para expandir Para poder tener más Pokémon De momento no nos hace falta Vamos a darle a la Pokédex Vale ¿Vale? Yo can Vale Yo can ¿Vale? Vamos a Nos ha explicado más o menos Cuáles son Los botones Y la configuración Este es de una estrella Este también es de una estrella Vamos a ver Este de qué Crítico Rey por dos HP más cuarenta Vamos a ponérselo Se lo equipamos Se lo equipamos También Ahí Perfecto Ya se lo hemos equipado El Event El Event Ya sabéis que nos va a cargar Y el Event El que nos está marcando Es este Ahí lo tenemos Event Tiempo 6 horas y 20 minutos Diary Login Vale Que dan bastante buenos premios Añadir amigos Complete 50 chance Los premios ¿Vale? Pokémon bastante bueno Vamos hacia atrás Este es el evento Y bien Este es el juego Pokémon era ¿Vale? Ya os digo Podemos mover el Transferencia ¿Vale? Ahí Veis como Si seleccionamos Pues Pero perderíamos el Pokémon Con lo cual No interesaría Esto es Trainer House Donde tenemos A mochila Etc Y esto para convocar A nuestros Pokémon Podemos convocar Otra vez con Pokémon Vamos a hacerlo Vamos a obtenerlo Antes de terminar el juego Vamos a obtener un Pokémon más A ver Cuán nos toca Y nos acaba de tocar Un Cigarte Silver y Pokémon Y un Noble Para Evolver Creo que quiere decir Que no puede Evolucionar De todas formas Ahora lo vamos a ver Nosotros nos vamos a ir A mochila Y vamos a ver La evolución B No puede evolucionar Con lo cual Este Pokémon Es ideal Para hacer esto Nos vamos a ir ¿Cuál es el que menos? Pues Bulbasaur Le vamos a poner Le confirmamos Y le damos El Pokémon a Bulbasaur Para mejorarlo Es ideal Para estas cosas Así que lo hacemos Ahí Casi sube Estado perfecto Y bien Esto es Pokémon era Por lo menos El principio ¿Vale? Ya hay que ir jugando Descubriendo cositas Ver para que sirven Las cositas Ver las misiones Ver los modos Que vamos a ir obteniendo A medida que vamos A ir subiendo de nivel Y lo importante Es que podemos cambiar Nuestra imagen Del juego Ese Pikachu tan mono Lo podemos cambiar Por nuestro careto feo Por cualquier cosa Bien Espero que os haya gustado El juego Creo que voy a seguir Trayendo vídeos De este juego Está bastante interesante Nos vemos En el siguiente vídeo